Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Ella está renuente a venir para acá conmigo. La escribo con regularidad, pero casi nunca contesta mis cartas. Y cuando lo hace, es para decirme lo mismo. Que ella no permitirá que Irmita se críe en este ambiente. Y que sus sentimientos revolucionarios no han cambiado. Tengo miedo de perderla, Roque. Yo amo a Olga intensamente. Al extremo que no imagino la vida sin ella a mi lado. Pues te voy a dar un consejo, hermano. Vete asimilando desde ahora la posibilidad de que lo de ustedes haya terminado. Es lo mejor que puedes hacer. Si no me mires así. Si ella no quiere venir, ¿qué puedes hacer para estar con ella? ¿Volver para Cuba? Roque, tú sabes que eso es imposible. Aunque quisiera, después de lo que hice, no podría volver. Entonces no puedes hacer otra cosa, René. Si ella no se decide a venir para acá con tu hija... ...vas a tener que olvidarte de tu esposa... ...y comenzar una nueva vida aquí. Siéntate, Roberto. Queremos hablar contigo. Bueno, aquí no falta ni el perro. ¿Hay reunión familiar? Cándido quiere hablar contigo, algo que me dijo esta mañana. Pero a mí eso me parece una locura. No sé. Bueno, ahorita dije que no faltaba ni el perro, pero... ...vejo que aquí no está la vieja. ¿Dónde está? Irma está en la casa cuidando a Irmita. Cándido pensó que debíamos dejarlas a ellas fuera de esto. Claro, claro. Esto es algo muy serio, Robertico. No puede saberlo nadie fuera de nosotros. ¿Pero de qué hablan ustedes? Mi hijo... René no ha hablado nada contigo. ¿Sabes algo sobre él que nosotros no sepamos? Algo que ustedes no sepan. A ver, ¿a qué se refieren? Bueno, mira... Ustedes hablaban mucho. Eran uno solo. A lo mejor se fraqueó contigo un día y te dijo algo que no quería que supiéramos nosotros. Bueno, viejo, yo sé sobre René lo mismo que saben ustedes. Pero no acabo de entender por qué me están preguntando eso. Roberto, Cándido piensa que René pueda ser de la seguridad del Estado y que se haya ido para la Florida para infiltrarse allá. ¿Ustedes están locos? ¿Mi hermano de la seguridad? Caballeros, acaben de meterse en la cabeza que René traicionó. ¡Traicionó! Además, si él fuera de la seguridad de verdad, no se lo diría a nadie. Olviden eso. Esa gente no habla sobre eso con nadie. Pero entonces... Hay una esperanza de que él esté en eso, mi hijo. No, viejo, no. Olvide esa idea. No te haga falsas ilusiones. A menos que René está en eso. Su asunto es otro. Se ablandó y quiso buscar mejor vida. No pensó en sus padres, su hija, ni su mujer. Nos dio la espalda a todos y se fue. Esa es la verdad, viejo. La única verdad que hay en esto, y por dura que sea, tenemos que aceptarla. Es lo que le dije esta mañana a Cándido, Roberto. Pero él se aferra a la idea de que René no pudo de ninguna manera traicionar así como así sus principios. Soy viejo y conozco a mis hijos. Además, el corazón de un padre no se engaña. Yo prefiero seguir pensando que un día lo veré aparecer por ahí y no como un traidor. Pues allá tú si quieres pasar por ese desengaño, papá. Será muy duro para ti albergar una esperanza como esa. Y un día despertar convenciéndote de lo contrario. Pues sí, René. Tengo muy buenas informaciones para darte sobre el PUM. Están sentados bajo la fresca sombra de un árbol en uno de los céntricos parques de Coral Gables. Son cerca de las seis de la tarde y a esta hora la calle está bastante despejada. Bueno, Roque, pues háblame del PUM. Es una organización de extrema derecha. PUM significa Partido de la Unión Nacional Democrática. Y la integra un pequeño grupo anticastrista con poca o ninguna expresión política. Pero ellos se dedican también a socorrer a los balseros perdidos en el mar, ¿no? Bueno, al menos oficialmente se dedican a eso. Pero su única herramienta de trabajo consiste en un solitario avión bimotor, Bayron 55. Donado por un empresario cubano exiliado en El Salvador. Roque, hay algo que no entiendo. Ajá. ¿Qué cosa? ¿Por qué pagan ellos a sus integrantes más que basulto? ¿No crees que haya algo extraño en eso? Bueno, sus razones tendrán. Tal vez tengan aparejado algún negocio que les reporte buenas ganancias. Bien, bien. ¿Sabes dónde radica su oficina? Sí, en el segundo piso del bar situado en la esquina de la avenida 17 y la calle 5, en el sudoeste de Miami. Ajá. Mañana mismo me presentaré allí. Hoy hablaré con basulto y les pondré las razones por las cuales deseo cambiar de trabajo. Espero que me comprendan. Mami, yo quiero que me digas la verdad. ¿La verdad? ¿Sobre qué, ermita? ¿Sobre papi? ¿Dónde está él? Olga deja sobre la meseta el plato que se disponía a fregar y se vuelve hacia su hija. Se encuentra con los ojos negros e inteligentes de la niña. Unos ojos que la miran intensamente, como si quisieran escudriñar sus más profundas interioridades. Ven, ermita, vamos a sentarnos en la sala. Seguida por la niña, la mujer se encamina hacia la sala. Antes de sentarse en uno de los balances, seca sus manos en el delantal que lleva puesto, pero evita mirar directamente a los ojos de ermita. Siéntate ahí, mi hijita, a mi lado, sobre esa butaca. ¿Y por qué no en el otro balance? Es que aquí, en la butaca, estás más cerca de mí. La niña hace lo que la madre le indica. Se sienta en la butaca, al lado de Olga, pero no aparta ni un momento sus pícaros ojos de ella. Mamita, ¿por qué cuando te hablo de papi, tú evitas mirarme? Que yo evito mirarte. ¿Pero de dónde sacas eso, ermita? ¿Crees que no me he dado cuenta? Sé que a ti no te gusta decir mentiras. Y cuando tú me hablas de papi, nunca me miras de frente. Siempre miras al piso o al frente, pero nunca me miras a los ojos. Olga hace un esfuerzo y mira a la niña. Le pone una mano sobre la cabeza y le acaricia suavemente el pelo. Con la otra mano, le toma la cara por la barbilla y hace que ésta la mire fijamente. Sé que algo te pasa. A ver, dime qué es. Es que en la escuela, un niño me dijo que era mentira que mi padre estaba en el extranjero por cosas de su trabajo. ¿Que te dijo eso? Sí. Me dijo además que él se había ido para los Estados Unidos y que es un traidor. Algo así como un fuerte corrientazo sacude cada fibra de Olga Zalanueva. Por varios segundos queda anonadada como deshecha. Sin saber qué contestar de inmediato, atrae a la niña hacia sí y la abraza. Solo cuando se ha restablecido lo suficiente, se separa de ella y le habla mirándola con dulzura. Mira, mi niña, no puedes hacerle caso a todo lo que se habla por ahí de tu padre. La gente comentan cosas porque no saben. Hay personas así, que inventan historias porque no saben la verdad. Pero yo sí sé lo que fue hacer tu padre al extranjero. Ya te dije que fue por un problema de trabajo. No tienes que creer lo que otros te digan de él, porque eso sería injusto. Y si es como dices, ¿por qué le regalaste su ropa a abuelo y a tío Roberto? Actuaron como Olga, Lidisbel Rosado del Sol, Irmita, María del Rosario Muñoz, René, Misael Montano, Roque, Manuel Hernández, Cándido, Manolo Ramos, Roberto, Yohanier Carmona, Grabación, Olguita Hidalgo, Efectos de Estudio, Michel de la Paz, Musicalización, Jailer Cañizares, Narrándoles, Ernesto Valdés, quien nos invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo... нуть por el frío, no puedo dar BIES, con laydad de la República, tu eres mi mano, perdón por el Jamento,